2 a 2 la pizarra en el circuito de fuerza, juego por la permanencia, el comienzo que queríamos ver. Un toma y dame parejo. A continuación, por los famosos el tanque Frank Beltré y por los contendientes el león azul Octavio Tavo González. Concentrados, listos, 3, 2, 1. ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de fuerza! ¡De potencia! ¡Los une una pasión! Octavio Tavo González, tiene problemas en el neumático, ya lo pasa, pasa la llanta y vuelve a recuperar la ventaja. Colocan el segundo anillo a los dos. Muy bien, no fuimos, no fuimos, no fuimos. ¡Lucha de fuerza! Atención San Antonio, Texas, atención a todos los mexicanos. En la nación, aquí está el león azul. Y del otro lado, atención a todos los dominicanos. La gente en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut, área triestatal. ¿Dónde están los dominicanos de Washington Heights, de Brooklyn? Aquí está el tanque Frank Beltré. El orgullo dominicano y el orgullo mexicano presentes en las arenas más feroces del planeta. Dos a dos la pizarra. Se están devorando el circuito. Pura fuerza. Velocidad y concentración. Ya llegan a la zona de la puntería. Vamos a ver cómo les va. ¡Qué bien! Activa el tanque y también lo hace Tavo. Fallan los dos. Menos fuerza. Vaya nuevamente el segundo tiro. Muy fuerte para Tavo. Tiene que hacer el ajuste, al igual Frank. Se le complicaron los primeros cuatro tiros al león azul. Regresa el león azul. Se concentra. Activa la catapulta. Se queda corto. Vuelve nuevamente. Vuelve a pegar en el aro. Increíble. Tres veces ha pegado en el aro. Activa la catapulta el tanque. ¡Uno para el tanque! ¡Vamos! ¡Vamos! Hace los ajustes el león azul. ¡El segundo para el tanque, Frank Beltré! ¡Una para el león azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Va el tanque! Vuelve a pegarle. En el aro. Lo mismo le había pasado a Tavo. Viene Tavo. Recupera la posición de la puntería. Vuelve a pegar en el aro. Cuatro veces. ¡Tres! Lleva tres el tanque. Le queda uno. Le queda uno. Lanza a Tavo y va a recolectar pelotas. Viene el tanque. Está una del punto. ¡Va el tanque! ¡Y lo logra Frank Beltré! Pegó el esférico en el aro. Y pone el tercer punto para el equipo de los famosos. ¡Tres a dos la pizarra! ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de fuerza! ¡De potencia! ¡Duelo de titanes!